Música Escúsenme, que tenemos al presidente del Colegio Médico Dominicano Y al Icon S, Zenén Cava, con quien vamos a conversar realmente Pero dile que él tiene para los oídos Sí, pero espérate Porque este señor está siendo daño a los oídos Tenemos a Zenén Cava Júnel de conectividad establecido a partir de este instante En el Cava nos habla Adelante Aridio, buenas tardes Vamos a conversar con el presidente del Colegio Médico, el doctor Zenén Cava Acerca de la situación que se ha presentado en la línea noroeste Con relación a la picadura de la araña marrón Que supuestamente se han presentado varios casos Y que salud pública debe ponerle atención a esta situación Que se está dando en el área de la línea noroeste Específicamente en el área de Maho Valverde No, no, y aquí también en el distrito En la feria están fumigando ahí en el Palacio de Justicia Están fumigando, pero vamos a escuchar Tenemos a Zenén Cava con Aridio Castillo Tenemos a Zenén Cava, buenas tardes Aridio, bienvenido, adelante Gracias Julio Clemente, gracias muchachos en el estudio Estamos aquí en el Colegio Médico Dominicano Aquí tenemos a Zenén Cava que acaba de tener un encuentro Donde están hablando sobre una actividad que van a desarrollar próximamente Y vamos a hablar con él con respecto a eso Y también hablaremos de la araña ¿Por cuál quieres comenzar? Como tú quieras Bueno, el Colegio Médico acaba de concluir una actividad Con más de 60 organizaciones Colegios de profesionales Gremios de laboratoristas De odontólogos, de psicólogos Colegios, más bien Asociaciones de profesionales De universitarios Juntas de vecinos Asociaciones de pensionados En fin, una diversidad De instancias De la sociedad civil De cara a la marcha Que ha planteado el Colegio Médico Para el día 7 De septiembre Miércoles 7 de septiembre Que partirá desde nuestras instalaciones Hasta el Consejo Nacional de la Seguridad Y a todo el trayecto de la tiradentes Contra los atropellos Y la negación de derechos Que han venido representando Las mal llamadas administradoras de riesgo de la salud Y las AFP Hemos logrado En medio de la diversidad Arribar a acuerdos unitarios Y empujar Sobre la araña Evidentemente No hay una preocupación Porque tengamos otra ley Más basada en derechos Que en los pecuniarios Seleco Con relación al asunto de la araña También queremos saber En ese sentido Por parte de ustedes Los médicos dominicanos Bueno En los últimos días Hemos escuchado denuncias De personas Sobre todo de la línea noroeste Valverde Mao Monte Cristi De personas que han sido Picadas por insectos En este caso Se ha identificado Una araña De origen suramericano Más bien brasileña Nosotros hemos conocido Personas Que han Que a decir de ello Han sido picadas por insectos Yo conocí a una persona Pero hace Ya mucho tiempo Que fue morido por una araña Y tuvo necrosis en un dedo Esa persona la vi yo En el día de hoy Tuve una entrevista Con una persona Con un médico interno Que tuvo una tía Que fue picada En la espalda Por una araña Ok Y ella me dijo Si Hice una necrosis No sabemos Si es la araña Marrón Como se le llama Pero si Ellos Identifican un arácnido Como causante De esa lección Ok Bien Bueno Vamos a agradecerle A Sene Cava Realmente por esta información Recuerde que tienen una actividad Para el día 7 7 de septiembre 10 de la mañana Colegio Médico Dominicano Hasta el Consejo de Seguridad Social Gracias Sene Y gracias a ustedes Por mantenerse ahí Con esta telerealidad Tu show El mediodía Gracias Aridio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.